Música Bueno, lamentablemente tengo que decir que por error hemos recibido estas cosas y digo lamentablemente porque nos ponen en una situación que ningún jacobacino quiere vivir nosotros creemos que este tipo de políticas hay que desecharlas, descartarlas pero bueno, Dios quiere que pasen estas cosas que se descubran las mentiras que se descubran esta falsedad de hacer política mintiéndole a la gente, hablando mal de los demás haciendo política como no corresponde yendo a los barrios y hablando mal del intendente y cuando uno piensa que los jóvenes sobre todo los que hablan bueno, que tienen el futuro por delante y seguramente van a ser los que van a seguir administrando nuestro pueblo tienen que tener otro tipo de formación y entonces decirles que cuando hablan de propuestas que van a presentar las propuestas que van a decir que, bueno, cuáles son sus ideas y cuáles son las cosas que van a pretenden cambiar de jacobaci no son estas este vagón de ideas es un vagón que no queremos más un vagón que tenemos que abandonar que tenemos que dejar y yo lamento que mucha gente se esté confundiendo con estas cosas que mucha gente de jacobaci esté pensando que lo subestiman todavía que juegan con los jacobacinos que creen que por venir una semana antes con cosas a regalar y demás van a ganar una elección yo estoy seguro que a la gente de mi pueblo no la subestima nadie hay que olvidarse de este tema hay que olvidarse de estas cuestiones y creo que esto de sobornar el pensamiento de las personas porque esto es un soborno así como veo estas cosas que estamos devolviendo acá el espectáculo dantesco de repartir más de 1.360.000 pesos allí en un acto en una escuela se podría haber hecho el día 15 porque eso es venir a confundir a la gente y venir a confundir a la gente es precisamente vulnerar la dignidad es simplemente lo que digo yo sobornar el pensamiento de las personas sobornar la razón sobornar el razonamiento de una persona y eso es gravísimo sobre todo cuando nosotros estamos tratando de levantar de erigir una comunidad con pureza con dignidad con honestidad tratando de no criticar a nadie a mí me costó mucho inclusive adentro de mi propio comité el día que asumí en este pueblo porque la gente quería revancha porque quería volver a esa política donde cuando llega el peronismo echa todo el radicalismo y cuando llega el radicalismo tiene que echar y eso nosotros lo estamos abandonando lo dejamos lo descartamos porque es una política que nos sirve y que nosotros tenemos que abandonar así que decirles a todos los que hacen este tipo de política yo estoy seguro que el gobernador estas cosas no las sabe que hay gente que bueno que cree que de esta manera puede ganar elecciones yo creo que de esta manera lo único que puede ganar es el resentimiento de las personas porque hay personas que van a recibir cosas otras que no hay personas que no tienen capacidad o no tienen posibilidad de presentar un proyecto y sin embargo la engañan diciendo bueno con estos 5.000 pesos que te doy tenés resolucionado tu problema bueno esas cosas no se hacen porque es jugar con las personas y si Carlos bueno el remito llegó a nombre del municipio o a Dejacová si el remito que encomienda decía Carlos Toro claramente venía por parte del Ministerio de Desarrollo Social ¿a quién es el responsable? Yo hago responsable a la gente que este primero quieren hacer responsable a los empleados yo quiero decirle a todos los medios que están presentes que la primer el primer pedido que tuve de personal que conduce el tren patagónico diciéndome che por favor entregarnos las cosas de nuevo porque te las entregamos equivocadamente a vos y van a echar a gente del ferro que van a echar bueno están hablando del jefe de estación están hablando de las personas digo mira llegan a echar una persona por una cuestión como esta y van a tener al pueblo de Dejacová si no en la estación lo van a tener en Viedma porque esto imperdonable decirle que van a echar a una persona porque cumplió simplemente con lo que dice un remito que el remito decía lo que pregunta el periodista decía Ingeniero Jacobacci y en la orden en la orden de carga habían puesto el Ministerio de Desarrollo Social el que remitía y este y el que resucionaba era Carlos Toro Intendente de Jacobacci y la verdad es que este nadie es culpable de nada de ninguno de los empleados simplemente el que hace las cosas deshonestamente bueno la mentira tiene pata corta y bueno eso mirá mejor mejor que esto para corroborar ese dicho que viene entre nosotros hace más de un siglo las mentiras tienen patas cortas y este entonces quisiera que le pregunten a quien conduce el remitimiento y por qué vino a decirme a mí que iban a echar a las personas que iban a echar al personal ferroviario quisiera que le pregunten algunos de los funcionarios del ministerio de desarrollo social este por qué llamaron hasta la presidenta del consejo porque tienen una cierta amistad diciéndole exactamente lo mismo y este diciendo che decile a Carlos que nos devuelva las cosas yo no tengo nada que devolverse porque yo no me llevé nada es más nunca supe de que estas cosas venían para acá este pero yo en lo que más quiero hacer hincapié es que me parece que es una política nefasta que lo que hace es confundir a los jacobacinos hoy es un pecado es un es absolutamente inoportuno que el gobierno provincial venga a aplastar al gobierno municipal muchos funcionarios bueno toda la gente que trabaja en el staff de Juntos Somos Río Negro de Jacobacci a querer con este tipo de políticas confundir a las personas y hoy no tenemos que confundir a nadie al contrario tenemos que dejar que un pueblo piense piense honestamente a quien quiere que los gobierne que proyecto eligen y acá no estamos eligiendo el proyecto del gobernador acá estamos eligiendo el proyecto que encabeza Carlos Toro con su equipo o el proyecto que encabeza Jamel Moana con su equipo y Sandra Rical eso es lo que está eligiendo Jacobacci entonces tengamos mucho cuidado en confundir a las personas yo tengo muchísimo respeto por el gobernador y sé que él no sabe estas cosas sé que muchas de las cosas que pasan y por eso le pasa esto de tener que andar defendiendo a funcionarios como ha tenido que salir a defender y no sabe qué hacer después para poder defender a funcionarios que yo no lo quiero nombrar gente que ha ocupado cargos legislativos que han tenido hasta que dejar las bancas y eso no es veretelec eso no es veretelec es la gente que tiene alrededor que muchos son excelentes yo si hay alguien de que tengo que muy bien que hablar es de la gente de obras públicas la gente que trabaja por la comunidad que trabaja realmente por el desarrollo de los pueblos la gente del IPPB que nadie viene a sobornar a nadie pero hay otros que no y este es un llamado a la reflexión del gobernador fíjense cuáles son los referentes que tienen cada uno de los lugares porque el único que va a perder es él y este ¿se ha podido comunicar con el ministerio o con alguien? no, yo con el ministerio no he intentado llamar el ministro lo ha estado llamando a mis colaboradores pidiéndole a ECHE decirle a Carlito que veo las cosas que él tiene muchas campañas estas cosas decir viste esto pasaba antes bueno pero decir y esto no es así yo creo que esto es una cosa que nosotros tenemos que tenemos que condenarla y esto creo que es una medida que tiene que tomar el gobernador porque después las cosas van a ser peores como ha tenido que arrepentirse de algunas cuestiones que no las voy a nombrar acá que todo el mundo lee los medios lee los diarios y sabe lo que ha tenido que pasar el gobernador por determinadas conductas de algunos de los referentes que tienen en determinadas regiones se lo ve muy dolido intendente si ¿por qué estoy muy dolido? porque me parece que es es un avasallamiento que no nos va a permitir es más estoy dolido porque inclusive hasta el resultado del día 14 yo hasta lo considero ilegítimo porque no se puede venir una semana antes a repartir porque siempre vamos a encontrar alguna persona con esa sensibilidad que genera la necesidad porque este es un pueblo que tiene necesidades entonces no se puede venir una semana antes a hacer una repartija de plata más de un millón de pesos un millón 360 mil pesos de a 5 mil está mal porque eso es jugar digamos con la dignidad de la persona y eso es el resultado que vamos a tener el 14 de mayo yo creo que no va a ser legítimo porque mucha gente va a votar por la chapa por el cozo que le entregaron desde Juntos Somos Río Negro y está mal está mal eso porque no estamos eligiendo la gestión de Carlos Toro no estamos eligiendo el gobernador porque yo lo escuché decir a algunos funcionarios inclusive al gobernador mismo que tendríamos que dejar que gobierne Juntos Somos Río Negro pero sí él ya es gobernador él está gobernando Jacobacci y lo que no va a permitir a este pueblo que gobierne la gente de Juntos Somos Río Negro que tiene esta comunidad porque nos conocemos mucho todos nos conocemos y sabemos cada uno por qué estamos en política y no va a ser la primera vez que lo decimos entonces eso es lo que tiene que entender la gente y yo estoy dolido porque siempre va a haber alguno que es bueno que tiene esa necesidad y bueno se lo van a comprar y comprar un voto comprar un voto es comprarle es vulnerar y vuelvo a repetir la dignidad de las personas nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo para terminar con este tema entonces yo le hago un llamado a la reflexión al gobernador que se fijen los referentes que tienen en cada uno de los lugares porque después tiene que andar lamentando los casos que ha tenido que lamentar últimamente que cuando viene a Jacobacci le pregunta si viene con tantas por qué no responde sobre lo que pasa con el diputado tal por qué no responde lo que pasa en Bariloche con tal cosa por qué por elegir malos referentes y a Jacobacci le está pasando lo mismo le va a pasar lo mismo a mi amigo Pesati que ha venido decirle que en lugar de acompañar este tipo de políticas que acompaña a la legisladora trayendo al parlamento rionegrino a trabajar acá para ver qué política vamos a aplicar en nuestra carta orgánica que traiga a los asesores de la comisión de asuntos constitucionales que traiga a los asesores para que la ley que van o el código de tierra que se está trabajando que se quiere imponer que no sea de esa manera que no sea impuesto y yo el día y yo el día que gane la elección el 14 de mayo le voy a estar pidiendo a mi amigo Pesati que venga Jacobacci que traiga a sesionar a la legislatura ese es el trabajo que tienen que hacer no andar repartiendo cosas tiene que venir con los legisladores a llamar al parlamento del pueblo originario al parlamento mapuche y decir bueno a ver vamos a lograr un equilibrio con este tema de las tierras o solamente lo que piensa un sector es lo que es válido y yo el otro día me comprometí con todos los amigos que pasaron por el municipio que esta gestión la voy a hacer y la voy a hacer y voy a decir que venga acá y que haga una sesión nuestro parlamento y que podamos lograr un equilibrio en este tema de la tierra fiscal porque esto es un tema que viene de hace muchos años es un tema muy delicado y si queremos realmente pensar en un proyecto productivo para nuestra región lo que no podemos hacer es desconocer desconocer la preexistencia de nuestros pueblos originarios sobre todo de los productores que muchos vienen de esa raza así que esta reflexión la quiero llevar sobre todo a los jacobacinos hagamos una elección limpia saquemos estas cosas seguramente le llegarán a algunos vecinos gracias a Dios pero no piensen en la chapa ni en los 5 mil ni en los 20 mil ni en los 60 mil que le han entregado a algunos piensen que lo que estamos haciendo es pensar en un jacobasi para el futuro un jacobasi que nos garantice la mejor carta orgánica que nos garantice aconsejales que nos representen pero que nos representen dignamente no que nos representen para dividirnos para criticarnos para destruir tengan mucho cuidado jacobasino en no equivocar el día 14 lo que estamos eligiendo Intendente el ministro Gali justificó en medios gráficos que este envío era para la emergencia de un barrio en jacobasi bueno le agradezco que le agradezco la verdad que si está pensando en la emergencia la verdad que el año pasado no lo pensó porque el año pasado nosotros tuvimos bueno teníamos que andar mirando antes que estemos en emergencia lo podía haber hecho también sin embargo tuvimos que estar con la nieve casi a un metro en nuestro pueblo para empezar a pedir las cosas para que manden bueno en buena hora que hoy se acuerde de que las cosas hay que mandarlas antes por la emergencia digamos para tener un depósito el tema es que la mandó una semana antes de las elecciones yo creo que la gente tarada no es o sea la gente creo que no se puede creer eso porque la verdad que eso es subestimar a las personas usted hablaba de la emergencia y hablaba del monto que se ha invertido con esto ¿no hubiera sido más productivo que esto se invierta en el plan calor que recibió un recorte del 50% este año? bueno por ejemplo esta pregunta es absolutamente oportuna yo acompañé igual a la propuesta del gobernador y el pedido del ministro Gali que nos pidió hacer un esfuerzo en los municipios porque hay un bueno hay un recorte presupuestario importante que la provincia tiene que hacer un esfuerzo importante para recortar gastos y nos pidió un esfuerzo en los municipios para que nos hagamos cargo de determinadas cuestiones por ejemplo de que el plan calor iba a tener un recorte en los municipios de un 50% en un principio nos enojamos mucho algunos intendentes y después entendimos de que si la provincia nos pidiese bueno acompañemos igual aunque sea el 50% yo el año pasado recibí 670 mil pesos este año voy a recibir todavía no recibí 335 mil y lo entendí vamos a hacer el esfuerzo ahora nos restan 350 mil pesos del plan calor y resulta que distribuyen un millón 350 mil en un acto y mandan toda esta mercadería que debe salir bastante más entonces es incomprensible y yo creo que esas cosas son las que el gobernador las tiene que conocer si la mercadería es para un barrio de Jacoasi que está en emergencia ¿está bien el destinatario que es el municipio? y tendría que ser el municipio porque yo sepa desde un centro administrativo no se hace acción social digamos debería haberse enviado al municipio porque un centro administrativo creo que tiene otro tipo de función otro tipo de objetivo así que pero bueno como me lo reclaman que lo devuelva desde el día sábado está llamando el ministro están llamando todos che devuelvan devuelven las cosas devuelven devuelver no es una palabra que yo voy a aplicar en este momento esto es porque nunca me las llevé porque sí o sea lo que estoy haciendo es simplemente reintegrar porque se entregó equivocadamente y con esto finalizar bueno agradeciendo la presencia de los medios y diciendo que esto además no es quisiera que lo que pasa hoy en Jacobacci se termine en nuestra provincia que se termine en el país no podemos vivir y seguir pensando que esta es la política que necesitan los argentinos y este mensaje desde Jacobacci se lo damos a todos los argentinos que realmente han estado sufriendo este tipo de políticas que realmente la desechemos Carlos la última no se ha personado nadie en el centro administrativo por lo que hemos podido averiguar nadie quiere recibir la cosa quien la va a recibir no, no sé yo sí sé que han estado llamando al encargado de la estación diciendo no reciba no reciba las cosas no reciba las cosas bueno no sé quién la va a recibir acá yo he convocado al personal de la fiscalía de investigaciones para que se haga cargo que deje bueno hacer el acta correspondiente y seguramente más tarde estará el agente del juzgado de paz por ahora por ahora el acta lo va a firmar el personal de la secretaría de la fiscalía de investigaciones que porque va a quedar en custodia acá así que si ahora no se quieren hacer cargo de las macanas que hacen bueno entonces la gente sepa en las manos de quien pretenden poner a Jacobacci gracias bueno acabo de finalizar la conversación